El gobernador del estado habló en Lázaro Cárdenas de temas importantes, fíjese usted ya se concluyó por tener todo listo todo el entramaje jurídico que se requiere para que formalmente toda la región de Lázaro Cárdenas, incluido también una parte de Guerrero, sea nombrada zona económica especial, ya el Congreso hizo el trabajo, el Ejecutivo hizo el suyo, pero bueno, se están comenzando a mover muchas cosas y la pregunta que procede es, ¿qué empresas podrían venir al puerto? Responde el gobernador. Sobre todo del sector logístico, portuario, minero, metalúrgico, por ejemplo, está ya empezando los trabajos la empresa que va a generar energía eléctrica a partir de la energía marítima, esa tiene proyectado un crecimiento impresionante y que en esta primera etapa han determinado invertir alrededor de 250 millones de dólares, pero eso es una proyección a futuro muy grande, por citarles un ejemplo. Empresas de transformación de alimentos, que también hay una empresa internacional que procesa y distribuye atún, por ejemplo, que también ya no se han expresado su interés de venirse a instalar a esta región. Ahora, parte importante, ya escuchamos que atún y que muchos millones y que van a venir y que empleos y que mucho movimiento. Para que esto funcione falta también algo. Está garantizada, señor gobernador Silvano Aureoles, está garantizada la seguridad en Lázaro Cárdenas. Plena certeza, estamos trabajando con el grupo de coordinación, ahorita semanalmente estamos aquí trabajando en tareas de inteligencia, de investigación y de carácter operativo. Les pongo el ejemplo de hace ocho días, teníamos ubicada alguna denuncia y formación de supuestos intentos extorsión. Mientras desarrollábamos la sesión, detuvimos al principal responsable de esas tareas. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología y capacidad. Me faltó compartirles, pero hoy empezaría también la construcción aquí del centro de investigación y el cuartel para la policía estatal regional.